Antes de continuar con el videito quería decirles de que prácticamente pueden suscribirse Dejar su like y pues nada más Vale, empecemos con el tutorial bien insano El paso número uno es Inder en el fondo de pantalla es que se mueve muy buena ese fondo Un gato y un perro Bueno, nos vamos actualmente para el Play Store Si tienen celular, pues por esa razón Buscan Poho Launcher Que es literalmente lo más rápido posible Se van al instalador, lo instalan como una corriente y lo abren Ya cuando estemos en este paso Se van para su... Les va a aparecer así Crear una nueva instancia Les recomiendo que escojan la Otifine Porque ni el Queen, ni el Forge, ni el Modepack, ni el Fabric Les van a coger Escojan el Otifine Depende de su celular, si es gama media, baja O pobre, o restra pobre, o patata Bueno, lo que sea Escojan la versión que ustedes quieran En mi caso yo ya escogí la versión Solo es escogerla aquí, Otifine Pre, y ya En mi caso creo que ya la descargué Bueno, ya valió Burger Ya la descargué Pero cuando tengan la versión aquí instalada Escojan Y listo Voy a poner 1.8 para no explotar el celular Mentiras Vale, en mi caso yo tengo la 1.20.4 Voy a mostrar la configuración que yo tengo Para subir lo que son los fotogramas Dejen cerrar esto otra vez para Para esto y todo No tratar de explotar el celular Vale En video renderizador Se dan aquí Lo ponen en 45% Que es entre Digamos Velocidad más rendimiento O caridad más rendimiento Bueno, depende de ustedes En mi caso yo lo tengo en 45% Porque se ve bien Renderizador Santos Agles Santo Glide O bueno, como diga esa cosa Para todas las versiones Es rápido y eficiente para todo Los demás ni los usan Porque eso no sirve para nada En la hora de Touch Les recomiendo que lo activen Si tienen su celular con la cámara Cierra y Taxi Como parece ahí Es muy rico en dale Lo demás En el modo rendimiento Lo quitan Ustedes para instalarlo Lo activen Lo activen Y el último lo quitan Vale Personalización de controles Que muchos me preguntan Que para qué sirve esto O si es bueno o malo Vale Desactivar gestos Si ustedes quieren activen o no Retraso de pulsación larga Lo ponen en 150ms Escala de botones 100% común y corriente Lo desvalo así como está Todo Ni lo toquen Vale En editar controles En mi caso Yo tengo esta configuración Que es el La ruedita Que si se preguntan Que como les va a aparecer esto O algo Obviamente les va a aparecer Todo eso ordenado En mi caso Para los que quieran tener La bolita esa A ver De allá Vale Me pone esa bola Añadir joystick Este es el joystick Para los que no saben Cómo poner esa cosa Entonces Hay que salir Vale Volvemos a la pantallita Normal No hay que regresarse Allá Vale En ajustes de Java Lo ponen al máximo De su memoria Depende de su celular Yo tengo al máximo Administrador de Routines Ni lo toquen Java y argumentos de lanzamiento Ni lo toquen Vale Eso ni lo toquen Ahí Cosas experimentales No sé Yo tengo eso activado ¿Forzar el idioma inglés? No Pero no es necesario Si sabes inglés Pues Todo lo activo Ya depende de ti Notificaciones Y miremos eso Cuando ya estemos En el jueguito Pues Así como sale Lo inicia en común Y corriente Si le sale un error O algo Déjenme en los comentarios Para revisar eso Vale Vale La cantidad de demores Es de 100 Bueno Porque estoy viendo grabando Así que Y no en eso también Apenas 5,4 gigas de RAM O sea No es mucho Para pedirle un celular Que a dos penas Corre Minecraft Vale Cuando ya estemos aquí Es que se muero Un momentico Encargar A ver Es que Hay que darle Mucho rendimiento A algo Pero bueno Mientras que carga Y si es que carga A ver Carga 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 Pero no me quiere cargar Nunca quería mostrarles Esto Como utilizar Lo que son Hecha Del keyboard Que es El Cositos Del teclado Con el que Tu va a copiar Y pegar El tabulador Es con el que sale Aquí revita De los nombres De todos los jugadores Vale Ya me cargo Los que les gusta Guardar con mouse Lo pueden activar O lo pueden quitar Depende de ustedes En mi caso Yo lo quito Porque no me sirve Para nada El 3D RD Es para cambiar De en primera persona En segunda persona Y tercera persona Y bueno La bolita esta Arriba Derecha Y izquierda Para cualquier Lo que ustedes quieran Para correr Lo presionando Más hacia arriba Y listo Si corren En mi caso Yo uso Un paquete de texturas Que me sube FPS Que es el Niko Fruit Y el Devil Dark Model Que hace que el Minecraft Sea así todo feo Pero se ve Se ve con buen rendimiento Hay que meterlo Vale En mi caso Yo juego En estos servidores Que es El servidor De Skylets Olympograph Que se le cayó El servidor La UG Y ese servidor Que no me acuerdo Cual era Bueno En pocas palabras Hasta aquí Llega el tutorial Si necesitan preguntas O algo Dejen en los comentarios Vale Si se van a preguntar Cómo poner mods O algún tipo De eso De optimización O algo No lo vayan a hacer O sea Yo lo hice Desde el computador Porque no puede Cambiarme de carpeta Ni nada de eso Y la verdad Es que al intentar Iniciar El Esto Esto El launcher O sea Si abrió normal Pero cuando meto Un servidor Crash Y se cierra Así que Tengo que esperar Que arreglen Ese buco Vale Así no queda otra Yo el videito Está aquí Nos vemos Hasta la próxima No lo vayan a hacer 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 No lo vayan a hacer